No necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela No necesito decirte dos mil quinientas veces Multiplicado por siete que te espero noche y día Que me disculpen los sabios pero la sabiduría Duerme detrás de tu oreja y no en Grecia como la historia creía Ábreme la noche y venga a ver Como te puedo querer eternamente Cúrame la sombra al caminar Que se corte si no estás No necesito violines Piscicatos en el pecho Eres todo mi concierto La más bella sinfonía Que me disculpe el poeta Pero toda la poesía La encuentro sobre un madero Lo son고selo en el pecho Y me verso Con tus rodillas Con tus rodillas Que riman Ey, ej, ej, ej Ey, ej, trans Riman Ábreme la noche y venga a ver Como te puedo querer Eternamente Cúrame la sombra al caminar ¿Qué se corre si no estás? No necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela Eh, 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 eh Gracias por ver el video.